Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante antes de que se termine revelando en el manga, y es con respecto al mensaje que Vegapunk dará sobre la verdad del mundo. ¿Esta será acaso una de las más grandes revelaciones que veremos de los últimos años? También obviamente es centrarme en el destino de Vegapunk. ¿Qué sucederá con este anciano? ¿Podrá sobrevivir a todo lo que ha pasado o definitivamente estiró la pata en el último capítulo? Como vimos en el transcurso del capítulo 1108, Vegapunk volvió a recibir un fuerte ataque, pero esta vez por parte del almirante Kizaru. Antes de este ataque, Vegapunk ya se encontraba al borde de la muerte, por el ataque que había recibido por parte del Gorosei Saturn. Por eso no podían moverlo para que no se desangrara más rápido. Al final del capítulo, cuando Sanji lo tenía en sus brazos, este anciano ya no reaccionaba, y según Sanji, tenía una sonrisa en su rostro. Fue aquí donde en el laboratorio central, uno de los monitores encendió con lo que parecía un mensaje de Vegapunk dirigido al mundo. Lo que generó mucha sorpresa en el fandom, es que al inicio del mensaje, Vegapunk dijo que contará sobre la verdad de este mundo. Obviamente en el próximo capítulo debería revelarse esto, así que quise adelantarme un poco y hablarles sobre lo que considero ser el mensaje de Vegapunk. Esto sin duda es algo que dejara al mundo en shock. El mismo Vegapunk está consciente de esto, porque lo mencionó en la introducción del mensaje. ¿Saben algo curioso? Cuando la flota de la marina llegó a Egghead, allí el narrador mencionó que el final de este incidente dejara al mundo en shock. Muchos esperábamos que ese incidente final sea relacionado a alguna muerte o alguna gran destrucción. Sin embargo, todo parece indicar que el gran incidente que el narrador mencionó tiene que ver con el mensaje que dará Vegapunk. Así que por todo el hype que Oda ha venido dando a todo esto, lo más probable este mensaje sí nos sorprenderá a todos. Al haber dicho que revelará la verdad de este mundo, hay muchas cosas de las cuales podría hablar. Pero sin llegar a revelar de más. No porque no quiera hacerlo, sino porque no tiene la información completa. Los pongo en contexto. Una de las razones del por qué el gobierno mundial está yendo tras Vegapunk es porque este anciano comenzó a investigar los Poneglyphs, algo que está prohibido para todos. De esas investigaciones es que pudo llegar a descifrar algo interesante. Pero recordemos, los Poneglyphs que están esparcidos por el mundo deberían solo tener cierta información de lo sucedido en el siglo vacío. Pero no todo. Sería más bien un incentivo para que todos comiencen a buscarlos y posteriormente den con la islamítica, en donde allí sí debería estar toda la información completa. Así que en base a esas investigaciones que tuvo recientemente Vegapunk, pudo llegar a una nueva hipótesis con la información que ya tenía de hace muchos años. Recordemos que los eruditos de Ohara también estaban investigando a los Poneglyphs y lograron recolectar mucha información del siglo vacío. Pero estas investigaciones no fueron eliminadas del todo, ya que Saul con un grupo de gigantes lograron salvar la mayoría de estas investigaciones. Y las llevaron a Elbaf, donde Vegapunk posteriormente llegó a ir para leer ese montón de información. Los eruditos de Ohara antes de ser exterminados llegaron a una conclusión referente al siglo vacío. Y es que existía un poderoso reino que fue derrotado por otro grupo de reinos que se unieron para esta lucha. Los de Ohara sabían el nombre de este reino próspero, y es por eso que el Gorosei optó por exterminarlos por completo. Así que en definitiva, por toda la información que maneja ahora mismo, una de las grandes revelaciones que podríamos ver en el mensaje de Vegapunk sería el nombre del reino antiguo. En vista de que en Ohara nos dejaron con misterios referente al nombre de este reino, no me sorprendería que su nombre sí sea el de uno que nosotros ya conocemos. Y por eso mismo Oda ha decidido guardarlo por tanto tiempo. No me las quiero jugar demasiado, pero se imaginan que el nombre del reino antiguo haya sido Elbaf, o que en sí los gigantes de Elbaf sean los descendientes de los habitantes de este reino, que huyeron y fundaron otro reino de gigantes. Estaría muy interesante, y más aún porque justamente será Elbaf el próximo arco en el que nos entraremos. En Elbaf adoran al dios del sol, y por si fuera poco el gran sombrero de paja de Mary Joyce. Esto explicaría por qué es de ese tamaño. Porque Joy Boy en sí pudo ser un gigante. En fin, este nombre lo solté por decir algo. Perfectamente podría ser otro nombre. En los comentarios me gustaría que me dejaran ustedes cuál creen que sea el nombre del reino antiguo que podría revelarse en el capítulo 1109. Pero bueno, la revelación del nombre del reino antiguo no debería ser lo único que se revela en este mensaje de Vegapunk. Solo con ese nombre y que existió otro reino que gobernaba todo antes del gobierno mundial, no debería ser una noticia como para causar mucho revuelo. Considero hay algo más que Vegapunk podría revelar, y eso sí rompería todo en el mundo de One Piece. En este punto, siento que ya es momento para que el mundo entero sepa de la existencia del ser que gobierna desde las sombras, Im-Sama. Muy probable Vegapunk haya dado con esa información en sus investigaciones y termine revelándolo. Eso sí dejaría a todos en shock, ya que por conocimiento general, según todo el mundo, no hay ningún rey sentado en el trono vacío, y por eso justamente se hizo ese trono. Obviamente Vegapunk no debería saber ni el nombre ni cómo luce Im. Solo sabría de la existencia de un ser que esté incluso por encima del Gorosei, que se supone son las máximas autoridades del gobierno. Con esa noticia, Morgans ya tiene para hacer una mega publicación. También en vista de que ya entramos a la saga final, ya viene siendo momento que por lo menos en el mundo se enteren de la existencia de un soberano máximo. Por último, el mensaje de Vegapunk debería ser una hipótesis suya en base a toda la información que ha recolectado, una hipótesis que de por sí debería acercarse muchísimo a la realidad. Lo que le dijo Clover al Gorosei de por sí fue solo una hipótesis, y el Gorosei reconoció que ellos sabían demasiado. Vegapunk es mucho más brillante que ellos, es la mente científica más brillante que conocemos, así que sus hipótesis deberían ser lo más cercano a la realidad que veamos. Pero bueno, el próximo capítulo será clave y sus revelaciones obviamente serán legendarias, de las más grandes de todo One Piece incluso podrían ser. Así que atentos a cuando ya salgan los spoilers, que lo primero en filtrarse podría ser justamente el nombre del reino antiguo. Por cierto, para cerrar con el video, quiero hablarles sobre el destino de Vegapunk. ¿Será que este anciano murió y su mensaje se reprodujo automáticamente después de su muerte? Es muy probable, ya que se vio a Sanji muy preocupado porque el anciano no reaccionaba. Además, por las heridas tan graves que ha recibido, muy difícil alguien de esa edad salga bien parado. Creo que este sí será el final para Vegapunk, pero no tan rápido. Será su final, pero no del todo. Recordemos algo clave. El cerebro de Vegapunk se encuentra en Pan Records. ¿Se imaginan que aunque el cuerpo de Vegapunk muera, su conciencia se mantenga viva dentro de Pan Records? Esta opción la veo muy factible, ya que dentro de la ciencia ficción siempre se habla que hay científicos que logran vencer a la muerte teniendo su cerebro en una computadora. A lo mejor Oda se inspira de esto para mantener con vida al viejo Punk, aunque su cuerpo ya esté obsoleto. Incluso podría crear un cuerpo mecánico como la de sus satélites para transplantar su conciencia allí. Y poder moverse con libertad con su nuevo cuerpo. Sin duda algo así sorprendería a la mayoría, ya que aunque se confirme su muerte, Oda no sorprendería con que su conciencia sí consiguió seguir con vida. En fin, me gustaría que me dejaran en los comentarios todas sus opiniones sobre este tema. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.